Estos son artículos de Revista Semana, audios revelan fisuras profundas, diferencias y caos en la agencia legislativa exclusivo. Este es el explosivo audio que evidencia las fuertes peleas internas en el pacto histórico y el malestar con algunos ministros del gobierno Petro. La pregunta es cómo tienen acceso a estos audios, pues el mismo Roy Barreras dijo que la chuzada contra el pacto histórico es una actividad criminal sistemática con el mismo modus operandi. Chuzan, graban y envían a la misma revista que sin pudor alguno vuelve noticia del resultado de la grabación ilegal. Pero según el senador, por el Centro Democrático Miguel Uribe es el gobierno Petro quien quiere chuzar a la oposición. Esto dijo no solamente con la red, con el internet, sino que especialmente podrá ser entonces posteriormente una agencia para chuzar, entre otras, a la oposición. El representante de la Cámara, Jorge Bastidas, le respondió al senador Uribe Turbay y le recordó que a quienes siempre se les ha señalado y comprobado las chuzadas son a los de su gobierno. ¿Quién ha sido intervenido en sus comunicaciones por el gobierno nacional? Ninguno. Diferente a lo que ocurrió con otros gobiernos, en situaciones absolutamente escandalosas, como las chuzadas del TAS, que han sido objeto de todo tipo de investigaciones y de decisiones judiciales, con verdad judicial establecida, donde órganos del Estado intervinieron, no solo a congresistas, sino a gente de la oposición, a periodistas, para que nos vengan ahora a decir que este gobierno quiere crear una agencia para en el futuro chuzar o intervenir las comunicaciones de otros congresistas, eso no lo podemos aceptar. Jorge de la A compartió el video del representante Jorge Bastidas con este duro mensaje, el que las hace se las imagina. ¿Qué les parece? En todo el gobierno de Lampón, asesino y determinado, mandó a chuzar a la oposición y hasta magistrados, periodistas. Y viene este mequetrefe de Miguel Uribe, diciendo que el gobierno de Gustavo Petro, quiere chuzar, baboso. Estas mismas palabras fueron compartidas por el presidente, quien además agregó que hay una absoluta diferencia entre ciberseguridad y chuzada. Sus gobiernos, señor Uribe Turbay, chuzaron. Mi gobierno quiere defender a la ciudadanía de las chuzadas. Eso es ciberseguridad. Es la vieja teoría con la que aquí se ha engañado la opinión pública. Mentir, decir falsas verdades, sacar a la gente en vez de acá para votar contra propósitos que eran centrales para la nación. Todos los conocemos, así que no podemos aceptar ese tipo de señalamientos contra un gobierno que no puede ser sindicado por ese tipo de conductas. Y el presidente Petro también compartió las palabras de Clara López. Nosotros no le hacemos a nadie lo que hicieron con nosotros. Quienes chuzan comunicaciones, quienes persiguen a la oposición y a los magistrados fueron otros los que ahora nos acusan para tapar sus crímenes. Yo quiero agradecerle al señor director nacional de inteligencia sus claras y rotundas respuestas. Ese no al cuestionario, a cada una de las preguntas hechas por el senador David Luna, me da tranquilidad como ciudadana, como senadora de la República y como dirigente de la izquierda colombiana. Yo sé que nosotros jamás permitiríamos que se hiciera lo que nos hicieron a nosotros. Eso va contra la dignidad, va contra la democracia, va contra la misma humanidad que nos tiene que reunir como seres dentro de una amistad social que tanto nos está haciendo falta. Por eso le agradezco, señor director, sus respuestas. Y ese no calificado. Creo que el senador Luna, al hacer sus preguntas, todas ellas con sus insinuaciones para sentar las dudas y las preocupaciones que legítimas son, pero ojalá hubiese traído algo más que decir en sus rumores. Eso a mí me parece que es algo de lo esencial que usted ha tocado, porque no sabemos la verdad. No sabemos la verdad de lo que ha hecho la inteligencia en este país. Y yo quiero decirle con dolor en el alma que en los años, en el hecho de muerte de mi esposo, él lo único que recordaba era el dolor de los encarcelamientos sin orden de juez, las torturas, las golpizas, los señalamientos, el atrevimiento contra su familia y nada de eso jamás tuvo ni respuesta ante las autoridades ni solidaridad humana. Porque aquí el anticomunismo es lo que ha reinado como excusa para violar los derechos humanos, reprimir y no dejar hacer el cambio en este país. Así es que, señor director, aprovechando este debate del senador Luna que no se quede en el olvido el pasado. Voy a elevar un derecho de petición como víctima que he sido, como víctima que ha sido mi familia de todos estos vejámenes para que por fin se sepa y devuelvan las fotos, los libros robados, todas esas atropellos que se hacían a nombre de la democracia. Y no solamente en el gobierno de Duque, de Uribe, echemos más hacia atrás. Todo el Frente Nacional es culpable de esa actitud del enemigo interno que trataba de excusar cualquier rebeldía, cualquier movilización, cualquier demanda ciudadana o de los sectores populares, diciendo que eso era un comunismo importado y que por eso ese enemigo interno tenía que ser aniquilado. Entonces, sí, señor director, vamos a hacer ese esfuerzo. Que se sepa qué pasó, que nos cuenten, que nos devuelvan nuestras fotos, que nos devuelvan todo lo que nos han sustraído surrepticiamente de nuestros hogares y que nos devuelvan la tranquilidad de saber que las personas que hicieron eso no siguen haciendo inteligencia en este país. Muchas gracias, señor director.